¡Suscríbete! Así que, pues es que más adelante las esté ocupando Bien, player, como soldado del invierno ha sido destruido de manera muy, pero que muy rápida Pues voy a dejar la pelea hasta el otro Capitán Marvel Hasta Capitán Marvel original, por así decirlo, el clásico Y pues hasta ahí llegará el video Bien, player, te dejo con estas peleas Y deja tu opinión ahí en la caja de comentarios, como siempre Conmigo es hasta aquí y nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!